Autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción confirmaron que César Aníbal Díaz, representante legal de la empresa Díaz-Gar, y que es señalada por la defraudación de 5.4 millones de lempiras en perjuicio del Injupen, se encuentra prófugo de la justicia. Al mismo tiempo, indicaron conocer su ubicación. Se trata del señor César Díaz-García, él es el representante legal de la empresa Díaz-Gar, que fue la empresa que sirvió de intermediaria en la compra de los bonos por parte del Injupen a la universidad. Esta persona, nosotros la detectamos en Estados Unidos. Por otro lado, señaló que el Ministerio Público realizará en los próximos días un requerimiento fiscal contra otra persona involucrada en el caso del Seguro Social. Asimismo, les preocupa la salida de personas que tengan cuentas con la justicia hondureña y que no han sido requeridas. Nosotros creemos que en lo próximo va a venir un requerimiento fiscal más, relacionado, yo creo, podría ser con la contratación de los abogados, que creo que es la línea de investigación que está más completa y más terminada.